buenas tardes buenas tardes mis amigos de youtube bueno pues me entró una llamada y me tumbó la grabación que estaba haciendo así que tengo que hacer ahora este vídeo como parte 1 y parte 2 así que los amigos que estén viendo este vídeo de primero les recomiendo que pongan la parte 1 voy a ponerle título si me igual es buscar el título en parte 1 y parte 2 porque me entró una llamada y me tumbó la grabación ustedes saben que yo no estoy en esto la edición y tengo que aprender ese tipo de cosas todavía le estaba diciendo cuando se me tumbó la hila al videíto a mi amigo láser lo chirino que me comentaba acerca de de que la codonista china está la madre de esta chiquita que le estaba enseñando no yo tengo que atrás le hice como un ambiente natural aquí definitivamente ya están poniendo en su en su ahorita de atrás son los necesitos que le hice ya está poniendo ahí y entonces el azar o veo no a pelea a su instinto natural y definitivamente están poniendo dentro de sus huevos dentro de sus nidos perdón su huevito y mira ahí va a meterse de atrás y entonces parece que voy a tener codonista china en su ambiente natural de todas maneras aquí me dejaron otra decoración artificiales para ponerla a ver si ahora por la tarde se lo veo más bonito pero entonces no vamos a ver si saco con la codonista china en su ambiente natural pero miren qué cosa más linda en el ambiente ya veo que hay una por aquí que está está malita eso está ahí boqueando entonces ven la diferencia de tamaño aquí hay un poquito oscuridad hacía falta una luz la diferencia de tamaño que hay entre la colonista china y la japónica es increíble miren para eso es la mitad de la cultura miren para eso qué cosa tan linda porque el pollito más lindo el mundo es también le decía que ahora yo limpio el estos cascarones y como vieron los que no vieron en la primera parte lo estuve trayendo directamente la incubadora para aquí como yo tengo una sola mano con el teléfono y la otra pues tuve que prácticamente para que no aplastara ninguno tuve que voltearlo ahí ahora yo saco los que estén más los cascarones y algún huevito que esté por nacer todavía los regreso en la incubadora como ya está haciendo tremenda calor no va a haber ninguna complicación con también les decía que recuerden de mantener la temperatura sobre los 95 grados 35 grados centígrados yo estoy yo previamente yo sé cómo trabaja porque esto es aquí la una parte de la perrera mía que se nos enseñe que yo lo hice aquí como no tengo polivalente muy bien para perro para apoyo para lo que sea después esta manita en el primer vídeo se lo explico bien le eche una capita serrín arriba concreto aquí y yo lo tengo ahí lo más cómodo aquí pero es importante que ustedes sepan que la temperatura sobre todo la primera semana se mantenga fija los 95 grados después de la primera semana lo bajan a 90 y lo mantienen así hasta que lleguen a este tamaño que también se lo dije el primer vídeo ya de aquí van para la aula esto tienen ya 20 y pico días se puede dar un poquito más si no tienen apuro pero yo te las voy a sacar de aquí aquí en la parte alta de donde tengo la chiquitina y voy a mantener está aquí también un mes cuatro semanas más con la misma temperatura la misma bombilla y después de eso bueno los de los llevo para para los polleros con la malla normal sin ningún problema ninguno si no hay suficiente calor lo que sucede es que ellos se apilan abajo de la luz y las grandes aplastan a los chiquitos y tienen muchas muertas así que es importantísimo que tengan la el calor bien compartido que ya yo como les dije te lo tengo más que comprobado en este lugar porque lo he hecho otra vez pero si no están muy seguros tienen que tener varios relojes de aquellos cuatro uno en cada esquina para que vean la diferencia de temperatura que no hayan corriente de aire tienen que ponerle cartones así esto estaba bien acá atrás bien climatizado que no tengo corriente de aire asegúrense que ustedes no la tengan tampoco porque eso dispersa el calor y ellos se apilan igualmente eventualmente se mueren recuerden como les dije el agua para el que no haya visto el primer vídeo no puede estar en una una cachadita venga se que está tomando hoy y eso es más grande es nada más que puede meter la cabecita y si fuese más grande puede caerse para adelante increíblemente como están flojitos las paticas hay algunos que caen y se ahogan entonces es importante que no que no puedan tomar agua los primeros días en una superficie grande sino un bebero grande sino algunos chiquiticos como es bueno la comida no importa yo puse ahí que yo sé que van a votar aquí un poco van a desperdiciarla muchísimo después de los primeros días también con un comodero más chiquito que ahorre más la comida y que los obligue más a ser más cuidadosos pero hoy ahora los primeros días para que aprendan a comer y eso no me importa que rieguen un poco ni que ni que voten un poco de comida porque eventualmente lo que tiene que hacer es emprender ahora en las primeras 24 horas prácticamente no como no lo necesitan porque ellos traen su su reserva esa parte que traen el huevito trapegaito ellos traen ahí de su reserva entonces muchos amigos aconsejan no ponerle comida para que ellos consuman esa propia reserva que ellos traen pero lo que sucede es que ya estos llevan prácticamente más de 24 horas yo los dejé en la incubadora no había tenido tiempo y ya ellos llevan 24 horas dentro de la incubadora así que ya ellos están listos para comer porque ya llevan todo el tiempo ese yo los de en la cajita esa que les enseñe el primer vídeo dentro de la incubación pudiera dejarlo sin comer si no pasa nada hasta mañana los poder sin comer pero me da buen resultado teniéndolo con la con la comida apuesta de esta manera y entonces no auto por esta opción mejor y no y lo que hago es que no les dejo la comida apuesta para que ellos no tengan la necesidad de que ayunen y hagan su propio alimentación de su uso de reserva entonces los dejo así lo que hago es que los dejo así y les expongo su comidita para que estén su normalmente comiendo y aprendan a comer y demás así que bueno como les digo pongo maíz sus preguntas si tienen algo que saber como les decía en el primer vídeo no sé si me vaya a cazar para vender porque tengo un amigo que está muy interesado en comprarme una cantidad muy grande y como le expliqué en el primer vídeo no no tuve una tasa de fertilidad muy buena fallaron alrededor del 40% de los huevos me fallaron no y también hubo hubieron algunos que no sacaron que son esos que están ahí en la en los huevitos y ahora tengo que revisar la caja a ver cuántos no sacaron y cuánto ahora cuando ellos se queden quietecitos contarlos a ver cuántos tengo y entonces bueno por ahí les dejaré saber cuántos iría a vender y cuánto tendría disponible escríbeme por mi correo electrónico ríosk92.com y entonces por ahí nos pondríamos en acuerdo en caso que vaya a vender alguno entonces ya ahí estamos ya completamente en contacto así que nada mi amigo tú hagan eso críen sus animalitos como siempre les digo críen sus vellinitas su cabecita su conejo sus criitas de traspatio háganlo con sus familias háganlo con sus hijos para que tengan recuerdos bonitos para que aprendan a apreciar el valor de la naturaleza de los animales y definitivamente sean mejores personas yo creo evidentemente de las personas que criamos animales tenemos una sensibilidad un poco más elevada del promedio normal y creo que así se forman mejores personas no sé creo que tienen mejores sentimientos las personas que creen desde niños los animalitos tienen un nivel de sensibilidad más alto no se me van a poner nadie bravo los que nunca han crío animales pero es siempre mi experiencia es mi punto de vista como usted tiene otro y se lo respeto pero me gusta me gusta mucho la cría las personas que crían animales es raro encontrar un criado de animales que sea mala persona así que nada por ahí se los veo cuídense mucho gracias a los que se han suscrito gracias a los que dan la y lo que comentan mis amigos y se los veo bendiciones para todos cuídense y nos vemos en el próximo vídeo pongo me sus preguntas y déjenme saber qué opinan cómo le va bendiciones